Mira Paqui, este es mi trabajo del día del libro, aquí pone el día del libro, luego la fecha y unos cuantos dibujos y mi nombre. Luego lo abro y aquí los libros favoritos de mi familia son, aquí los vienen, mira, este es el mío, el de mi padre, el de mi hermana y el de mi madre. Luego se guardan, los pones así y las tiras estas para tirar cuando los metes aquí. Y luego, este es mi libro favorito, el título es Coco, el autor Disney, tiene 80 páginas y los protagonistas son Coco, la madre de Coco y su perro Dante. Y esta es la historia. Y luego aquí he puesto Coco que queda guay y los personajes. Y luego esto es una oración bonita que dice, un libro puede encerrar miles de tesoros, descúbrelos. Y aquí este es mi libro inventado. Gracias, adiós. Lelo.